El licenciado Mario Vargas ya está conectado, porque Mario Vargas, como ustedes recordarán, es el abogado especialista en administración de los PH, es decir, la propiedad horizontal. Don Mario Vargas, buenos días. Bienvenido. Buenos días, profe. Flor, ¿cómo están? Muy bien. Creemos que bien. Oígame, todo un debate con el tema ahora de si entregas o no entregas la cédula, o si, a ver, nadie te pide la cédula ni te la tienes que entregar. Lo que sí he visto, porque a mí me ha pasado, es decir, me la puede mostrar y le toman una foto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede o no se puede hacer eso? Mira, todo un debate, y honestamente a mí me parece que es un excelente debate dentro del marco de la ley 81 del 2019 de protección de datos personales. Pero he venido desde la semana pasada conversando sobre que sí, evidentemente esto es un derecho de nosotros como visita a una propiedad horizontal. O a cualquier institución pública más allá de un PH. Pero nadie ha mencionado, o pocos han mencionado, ese derecho que tenemos, que tienes tú, Flor, que tiene usted, profe, en su casa, de sentirse seguro. Entonces, yo creo que ese tema de pedir los datos personales para poder ingresar a un PH, es un derecho también del residente del PH para poder estar seguro dentro de su propia horizontal. Entonces, yo lo que he mencionado es que aquí, evidentemente, hay un choque de derechos. Del derecho de la protección de datos personales, pero también el derecho del residente del PH en sentirse seguro tomando estos datos. Ahora, el tema se ha limitado a decir protección de datos personales, protección de datos personales, pero a mí me parece que hasta cierto punto no es un tema de protección de datos personales como tal. Porque es que toda la vida se ha pedido un nombre y una cédula para poder ingresar a cualquier lugar que tenga un control de acceso. La discusión la debemos concentrar en lo que decía el profesor, la fotografía del documento, el fotografiar o escanear el documento, porque ahora hay aplicaciones que brindan seguridad que la manera de captar los datos es mediante una imagen. ¿Ok? Y aquí viene un elemento importante. Una cosa son los datos personales, profes y flor, y otra cosa son datos sensibles. Porque con los datos personales, si a mí me dan la cédula del profesor y me ponen 50 personas, yo no puedo identificar al profesor Cabrera con el número de cédula del profesor Cabrera. Es un dato personal, pero yo no podría identificarlo. Ahora, en una cédula o en los datos de la cédula aparece la fotografía del profesor Cabrera y va a ser muy sencillo poder identificar al profesor Cabrera y eso lo convierte en un dato sensible, que es un tipo de dato distinto a los datos personales. A ver, a ver, a ver, don Mario, voy a seguir usando su ejemplo. Si tú vas ahora, si vas a determinados PHs o si vas a, ¿cómo se llama Flor? Donde hicimos el programa jueves y viernes en Celsia, vas a Santa María. Ah, correcto. Es donde hay una cantidad de edificios, oficinas de distintas empresas privadas. Cuando llegas a la garita, me llamó la atención que los dos días que fui no me pidieron la cédula. Las ocasiones anteriores que yo he ido, pero ojo, no es que me la piden que yo la entrego, me piden que la muestre y ellos sacan una cámara o un escáner o lo que sea, y le toman una foto o le pasan la barra para alguno y se denle la vuelta en el código de barra. Yo no siento que yo estoy dando mis datos personales allí. Yo estoy diciendo que a Edwin Cabrera, con cédula número tal, nacido en tal fecha, voy a donde Celsia, por ejemplo, que estuve ayer jueves y viernes. Pero es que eso es un dato personal. Pero qué dato personal estoy dando. Su nombre es un dato personal. Su número de cédula es un dato personal. Pero un momento. Pero la cédula es un documento público o es privado. La cédula es un documento privado. La cédula como tal, sí. El documento como tal es un documento privado. ¿Pero cómo va a ser privado, Mario, si me lo expide el Estado? Sí, claro, pero es que eso le pertenece a usted. La cédula es personal. Pero eso le pertenece a usted. ¿Pero quién te lo expide? Sí, el Estado. ¿Y quién te dice que tú puedes tener cédula? El Estado. El Estado. Claro, pero son datos personales, profesor. No, no, los datos. ¿Qué dato personal? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cuál es mi cara? Tu número de cédula. Tu número de cédula. Esos son datos personales. Su tipo de sangre es un dato personal. ¿Eso no está ahí? Sí, sí. En la cédula, sí. Claro que sí. La cédula está. En la nueva cédula. Explico, son datos personales. Ojo, datos personales. Pero yo coincido con usted, profe. Es que sin la entrega de un dato personal en una garita no tiene sentido la garita. Entonces mejor quitemos la garita. Yo coincido plenamente con usted porque es que previo a la pandemia, previo a las aplicaciones, previo a la tecnología, para entrar a cualquier lugar había que entregar los datos personales porque eso es una seguridad de los que viven adentro. Pero es que además, don Mario, y usted como abogado me imagino que también lo asume, pasa algo y usted quiere demostrar que usted estuvo allí o que usted no estuvo allí. ¿Qué mejor fórmula que esa? Por eso le digo que yo no creo que la discusión la debemos limitar a la entrega del dato personal porque es que eso no es negociable en una garita de seguridad, profesor. O sea, no es negociable que usted pase por una garita de seguridad sin entregar los datos personales. Pero usted, vamos al otro ejemplo anterior, usted llega a un PH, voy a visitar a Flor y entonces dice, ¿Quién es usted, Pedro Pérez? Porque no muestras nada. No, 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 ojo, es que yo puedo mostrar para que capten los datos personales, ya sea manuscrito o ya sea un sistema escrito. Ahora, la discusión está, profe, en la fotografía y el escáner. Ahí es donde está la discusión. ¿Por qué? Porque para esa fotografía, para ese escaneo, yo necesito el consentimiento del titular del documento. Yo tengo que decirte, ¿sabes qué? Si te permito que me tomes una fotografía o si permito que escaneo o leas el código de barra, ahí está la discusión y no en los datos personales, profe. A mí me parece que es una discusión. No me muestras la cédula, muéstrame la licencia, tampoco. No, no, es que tienes, ojo, lo mencionaba yo en un artículo que escribí la semana pasada, porque por ahí hay mucha gente diciendo, no, muéstrame el carnet de la membresía esta, de la tienda que uno compra por cantidades. Pero espérate, es un documento que está impreso en un carnet de PVC que cualquier chimito te lo puede hacer en cualquier esquina. Que para mí ese sí es privado. Bueno, claro, pero ojo, ese documento no tiene ningún elemento de seguridad. Eso lo imprimo yo cuantas veces quiera con el nombre que yo quiera y con el número de cédula que yo quiera, y con la fotografía que yo quiera. Entonces, cuando uno llega a una garita, profe, coincido con usted, hay que presentar un documento de identidad que muestre elementos de seguridad. Ejemplo, cédula, licencia, pasaporte, carnet de permanencia. Estos son los documentos que yo tengo que captar. Porque eso es que yo trabajo en un lugar, en la empresa tal. ¿Qué tipo de seguridad tiene ese carnet que se imprime? Ninguno. Entonces, de que debo mostrar documentos personales con elementos de seguridad, yo creo que no es negociable. Ahora bien, lo que está pasando y lo que se habla de la supuesta multa a un PH, no conozco el PH, no conozco la resolución, es que le toman fotografía sin la autorización del titular del documento. Ahí es donde ha venido la discusión de que posiblemente, profesor, usted entregó, quiero imaginarme que este fue el escenario porque nadie ha visto la resolución. Usted llega a la garita, entrega su cédula, la persona se lleva la cédula, le toma fotografía y le regresa la cédula. Y usted desconocía que le tomaron foto a su cédula. Ahí es donde está la supuesta falta de este PH y por la cual fue multado por mil balboas, creo que dicen. Entonces, yo pienso de que la discusión hay que saber llevarla donde es. Es, ¿se puede o no se puede? Y si se puede, ¿cómo documentamos el consentimiento para fotografiar ese documento de identidad? Y ahí es donde yo creo que la realidad es que muchos PH no están cumpliendo. Hay edificios de oficina. Fíjense esto, pero es que por eso es que de verdad, de verdad que es una discusión que no la termino de descifrar de qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca. Hay edificios de oficina aquí en la ciudad de Panamá que tú cuando llegas, si llegas por primera vez, así como estamos usted y yo de frente a frente a una cámara, tienes que entregar tu cédula, la persona mete tus datos en la computadora y te dice, mire la cámara, te toman una foto. Ya te has registrado tus datos y tu cara. Así es. Cuando tú regresas por segunda y por quinta vez, ya no tienes que volver a mostrar la segunda. Nomás dice fulano de tal. Y te busca así. Toma, aquí está el pase para que entre. Así es. Ojo, que si no, no entras. Claro. El tema que me dicen es que quien recibe los datos no los comparta con terceros para mercadearlos. Eso es lo que sabemos que pasa muchísimas veces. Es el tratamiento de los datos, como lo llama la ley. O sea, bien, yo tengo una base de datos ahora de muchas cédulas, de muchos nombres, de muchas imágenes. ¿Qué tratamiento se le da a ese dato personal? ¿Qué seguridad tiene el pH? ¿Qué seguridad tiene la garita? ¿Qué seguridad tiene el seguridad que está en la garita en no vender o comercializar esos datos personales? Que eso es otro elemento de la ley. Tomario, porque además puede ocurrir otro. Y ahora usted me tiene que explicar si eso es legal o no. Un pH puede decir, mira, aquí si llega Edwin Cabrera, que es indeseable para este pH, no se le puede dejar entrar. ¿Pueden o no pueden hacer eso? No pueden. No pueden porque si usted es visita de un propietario. Y si el pH no quiere que ese tipo que cada vez que llega ahí sale borracho y tira a caer. Pero es que es mi visita. Ojo, yo tengo derecho en casa. Pero usted es condomine, pero el pH en general puede tomar una decisión o no. Pero soy responsable de usted. Como condomine soy responsable de usted. Y si usted llega y comete alguna falta al reglamento o a la ley, a mí es el que me van a sancionar. Porque usted no es propietario ni residente. ¿Ok? Entonces, el tema de el tratamiento de los datos, que no solamente es en garita, porque va a matar, claro, una administración de un pH tiene el teléfono de usted, donde usted vive, tiene su correo electrónico. ¿Ok? Tiene datos más allá del nombre y la cédula solamente. Y ese tratamiento de los datos, ¿cómo se le está dando en esos pH? Porque la ley 81 también habla que no es solamente el consentimiento, no es solamente la captación, sino también la protección de esos datos personales, que es algo que no se está discutiendo, ni siquiera se ha mencionado en las últimas semanas, porque nos hemos limitado a, ¿se puede o no se puede tomar fotos a un documento de identidad? Personalmente, creo que es una discusión bastante estéril dentro de los escenarios en materia de seguridad. Pero bueno, ahí es donde nos hemos limitado a discutirlo en las últimas dos semanas. Pregunta. Aquí dice un oyente que hace un par de semanas fue a Santa María, casualmente, que mostró su cédula, pero que no permitió que le hicieran escáner, que no lo permitió, y que entonces no la dejaron entrar. ¿Eso es legal o es ilegal? Mira, un PH como tal tiene condiciones, establece condiciones y protocolos de seguridad. Si un PH, pongamos este ejemplo, que no sé si el elemento es cierto, no tengo por qué desconfiar de la oyente, dice, ¿sabes qué? Para entrar a este PH es indispensable fotografiar, escanear la cédula o documento de identidad. El que no lo permite, pues simplemente no pasa, ya que esa garita y esas vías en las que usted va a llegar a su casa, son bienes comunes. ¿Y quién toma la decisión sobre los bienes comunes? La asamblea de propietarios, que somos todos los vecinos. ¿Ok? Ahora, yo creo que también los PH deben ser un poco más flexibles frente a esos propietarios o esas personas que no quieren que se les fotografie su documento de identidad. Tienen que tener un plan B para poder captar esos datos y permitir el paso de las personas. ¿Ok? Ya sea, no le tomo fotos, pero muéstramelo para anotarte yo manualmente, eso es una opción de poder captar los datos personales y mantenerte dentro de los elementos de seguridad. Aquí me dicen algo, profesor. Me dicen algo con respecto a lo que usted dice de la cédula. Si el documento que usted dice es público, ¿por qué usted no está en la obligatoriedad de dárselo a la policía? Solo monstruoso. No entiendo. Usted dice que la cédula es pública. Usted dice que eso es público, que eso es el Estado. Un oyente le pregunta, si el profesor dice eso, ¿por qué cuando usted lo detiene en un policía usted no tiene la obligación de dar la cédula? Pero si tiene la obligación de mostrarla. Pero no de dársela. Bueno, ya esa otra discusión, si se la da o no, pero si usted es la policía y dice muéstrame su cédula, usted la tiene que mostrar. Mostrarla. El documento que lo identifica. Mostrarla. Pero hay alguno que dice, exacto, que se la entregue. Es que se dice que es un documento personalísimo, ¿ok? Mira lo que me dice aquí un colega suyo, don Mario. Son personales, pero no privados, o sea, los datos. Porque cualquiera va al registro civil y obtiene la información. Ergo, es pública. Correcto. Los datos son personales y por eso la ley se llama de esa manera. Protección de Datos Personales, ¿ok? Que es la ley 81 del 2019. Sí, pero, o sea, pareciera que la discusión comenzó porque sí está ocurriendo y desde hace mucho tiempo está ocurriendo. Que tú no has terminado de meter tus papeles de jubilación en el Seguro Social y te cae una avalancha de correos de financieras ofreciéndote préstamos. Evidentemente, alguien está comercializando la información. Y claro que eso molesta. Eso tiene molesta, a mucha gente, pero a muchísima gente. Pero como estas financieras saben que yo metí mi papel de jubilación. Por ahí comenzó la discusión. Y es evidente que hay un negociado. Es evidente que hay un negociado. Como también el negociado de que a veces te llaman del banco que yo sé que usted trabaja aquí, que yo sé que usted gana tanto, que le queremos ofrecer una tarjeta y yo, ¿cómo carajo tú sabes eso? ¿Por qué tú tienes que saber eso? Obviamente le dieron la información. Y hay quejas que van dirigidas a empresas, a bancos, a instituciones del Estado que están vendiendo o están comercializando la base de datos. Ahí cabe perfectamente bien lo que usted nos acaba de explicar de la protección, ¿no? Protección de datos personales. Correcto. Datos personales. Pero en materia de presentación de la cédula para poder acceder a un PH, la discusión de verdad, de verdad que no la entiendo. No, es que, y ojo, la discusión no es en dar los datos personales, vuelvo y repito, porque es que hay que darlos. El tema que creo que hay que analizar y es lo donde nos estamos limitando es en la fotografía del documento. Correcto. No es en los datos personales, porque los datos hay que entregarlos, sea lo que sea, porque vuelvo y repito, si no, todos los PH pueden perfectamente eliminar las garitas, pueden perfectamente eliminar el gasto de seguridad, que es un gasto altísimo en todos los PH, porque pues, no tengo por qué dar el dato personal. Pero Mario, no me digas que es más cómodo y más práctico tomar la foto que está, dígame su nombre, dígame su número de celda, dígame su placa. Pero usted lo puede registrar, ellos lo pueden registrar y cuando se lo piden de vuelta a uno que los meten ya aparece los datos de la persona, ¿no? administré por 13 años cuando no existía nada de estos sistemas, ¿ok? Donde la única control de seguridad era una hoja blanca donde anotaba el seguridad y que cuando me tocaba buscar y con el respeto y el cariño que le tengo a todas las empresas de seguridad y al equipo de seguridad de los PH, buscar el nombre de Edwin Cabrera tenía H intercalada X y lo que se le ocurría era en esa caligrafía que yo no entendía entonces que escribía ese pobre hombre porque la caligrafía no era buena, pues, que la mía es buena. Entonces, claro que es mucho más fácil tener esto digital, ¿ok? Y nos va a facilitar el tema en búsqueda en materia de seguridad como usted bien decía, pero lo que está sucediendo y esto también es un hecho cierto, profe, que usted llega a un lugar, entrega la cédula, la entrega, para que capten los datos y termina fotografiándole su cédula sin la autorización de usted y eso está mal. O sea, eso hay que regularlo, no por la obtención de los datos, sino por fotografiar su cédula y entendamos algo, según los datos de la Policía Nacional, los ciberdelitos han aumentado un 300%, ¿ok? Y todos estos datos personales también facilitan este tipo de delitos por medio de llamadas, por medio de correos electrónicos, que también tenemos que proteger de alguna manera esa información. Entonces yo creo que es hacer un balance, no negarse a entregar los datos, porque vuelvo y repito, eso no tiene sentido y coincido con usted. Y la otra parte es, oye, ¿estás tú preparado como PH para que el profesor Edwin te diga, sí, yo autorizo para que tú fotografíes mi cédula, no tengo ningún problema porque no la debo, no la temo, así que usted tome la foto. Y eso es lo que muy pocos PH tienen, esa autorización, ese consentimiento para fotografiar el documento de identidad. Pero si yo no autorizo que me la fotografíes, entonces no puedo entrar. Ojo, la recomendación es nuestra, es una recomendación mía porque es una decisión de cada PH, capte los datos del profesor a mano o escríbalo en el sistema, Edwin Cabrera, cédula tal, y listo. Los datos están, lo que no está la fotografía del documento. Al final el PH tiene la potestad de decidir qué es lo que quiere exigir a quien va a entrar a su sitio. Sin duda, porque es una propiedad privada, es una propiedad privada y como PH decido cuáles son mis políticas y protocolos en materia de seguridad. Yo lo que pienso es que un PH, como la situación que usted mencionó, de que si no le tomo fotografía, no pasas, es bastante limitada esa empatía con los propietarios y los visitantes de ese propietario, honestamente. Hombre, a mí una vez, Flor, Pinky, Jibi y Manolo y un poco de gente me amenazó que iban a ir para mi casa en Coronado. Yo lo que hice fue que dejé la foto de ellos en la garita para que no los dejaran entrar. Pero, la verdad, entiendo los argumentos que nos da don Mario Vargas, pero me parece que una discusión que primero tenemos que aclararnos que hay un problema de seguridad por dos lados. El problema de seguridad de tus datos, efectivamente, pero también está el problema de inseguridad en comisiones de delitos. Así es. Entonces, yo me siento, de verdad, si usted me pregunta a mí, yo me siento más seguro cada vez que voy a unos lugares de esto y me piden mi cédula y yo la muestro, le tomo una foto y allá, ya quedé registrado si pasa algo y ya saben que yo estuve ahí o que yo no estuve ahí. No, yo coincido, y ojo, a mí me preocupa porque vuelvo y repito, mire que yo no, es más, tengo el mismo pensamiento suyo. A mí lo que me preocupa es que han tomado una bandera de lucha estas dos últimas semanas y con la necesidad que todos tenemos de los chicos estos de delivery, hay por ahí cadenas en las redes sociales diciendo ya no es necesario que muestres tu documento de identidad. Señores, yo no creo que eso sea correcto. Yo que vivo en un PH me sentiría muy inseguro si en mi PH toman la decisión de no captar los datos personales. Entonces, yo coincido con usted, tienes que captar datos personales, eso es indiscutible. Ahora, que yo quiera o no quiera que los fotografíes, eso es otra cosa, pero creo que la lucha se ha llevado mucho el tema de datos personales cuando ese no es verdaderamente el tema de discusión, porque es que los datos personales los vas a entregar pase lo que pase, ya sea a mano o ya sea digital, pero los tienes que entregar. Aquí el punto es, profesor, básicamente, porque creo que la discusión ha ido en círculo, ¿no? Es cómo se usan esos datos. Exacto, exacto. Ese es el punto final. Así es. Ese es el punto final. ¿Quién se asegura que esos datos no salgan para otros sitios? Exactamente. Que los vendan, que los mercadeen. Exactamente. Y es difícil esa información, ojo, porque después que tú la entregas, ¿a cuántos PH ustedes van por día? Bueno, por eso. Digamos que dos o tres. ¿Cuál de los tres vendieron esos datos personales? Sí, pero cuidado, ahí que pueden vender el nombre, el número de cédula. En garita es muy poco. Así es. La data no es comercial. En garita la data no es comercial. Exactamente. Comercial podría ser la data del PH en la administración, que sí tienen tu celular, que sí tienen tu teléfono de oficina, que sí sabes tu correo electrónico. Esa data sí puede ser valiosa. ¿Ok? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es tu profesión? Esa data sí puede ser valiosa, pero es una data de la administración, no de la garita, porque vuelvo y repito, tu nombre y tu cédula, yo paro a 40 personas y le digo a una persona búscate a Flor, no la va a encontrar si no la conoces, porque es que ese dato no es, o sea, sí, es un dato personal, pero no es un dato que me va a permitir la identificación de Flor, no con el número de cédula. Mario, a mí me suena, por eso me suena que la discusión de verdad, para mí, para mí, es un tanto intrascendente. Cuando hoy la tecnología con reconocimiento facial no muestras nada, ya saben quién tú eres y a dónde estás y qué tú haces y con quién vives y con reconocimiento facial esto está a otro nivel. Pero no tiene idea, profe, por lo menos la semana pasada, la cantidad de consultas y quejas que nos ha llegado a la oficina, porque ahora los PHs, con todo este movimiento de redes sociales, no se atreven a tomar fotos. Mire lo que a usted le pasó en Santa María, por mucho tiempo le pedían el documento, la semana pasada no se lo pidieron. ¿Usted qué cree que eso está produciendo? Inseguridad, como le dicen, en los que viven, en los que pagamos, en los que pagamos más para vivir en un PH, para sentirme seguro. Ahora resulta que producto de todo este movimiento de redes sociales, las compañías de seguridad sienten temor a pedir los datos personales y eso evidentemente es un riesgo, por eso digo que aquí hay dos derechos, el derecho del dato personal, pero también mi derecho de sentirme seguro donde vivo o trabajo y ninguno de los dos derechos está sobre cualquier otro derecho. Discusión que se debe dar con la seria y la profundidad del caso y que lo asumamos como debe ser, por amor a Dios. Es que si no fuese así, a ver, el debate en Europa y en los Estados Unidos sobre la regulación de las grandes compañías de tecnología pues ya se hubiese acabado hace rato y Europa le tiene la mira a Apple, a Amazon, a Google, tanto es así que Apple dijo nosotros a partir de la versión 13.tanto le vamos a preguntar a usted si quiere que la aplicación registre sus datos. Usted dirá si quiere. Mire, al final Europa puede tener la mira a quien le dé la gana. Lo que no van a poder detener es el avance tecnológico. Está equivocado, señor. Está equivocado. Haga lo que quiera. Bueno, ahí está, ahí está el avance tecnológico. Europa dijo todos los cargadores de teléfonos son universales y se acabó. Apple dirá, bueno, yo no sé qué voy a hacer. O me voy de Europa o cambio. ¿Usted cree que la gente va a dejar de usar Apple? El que es usuario de Apple. Señor, vuelvo a decir, si usted necesita cargar su teléfono, tiene que ser ahora con el teléfono. O sea, ahí sí, a usted sí le gusta, en eso sí le gusta que le estés a intervento. No, para nada, en absoluto. Qué contradicción. Oiga, don Mario Vargas, aquí, fíjese, no sé, ¿me escuchan? Sí. Estoy en el aire. Me dice aquí un oyente, la ley no es para la gente o para que la gente no dé sus datos personales, es para sancionar al que recibe los datos y no toman las medidas que establece la ley para proteger esos datos. Bueno, es que la ley, la ley es para la protección de los datos, ya sea desde el momento que la entregas, porque la ley claramente dice que cuando tú entregas un dato personal tienen que decirte cuál es el objetivo del uso del dato personal que en una garita es tácito, que es materia de seguridad y tienen que pedirte el consentimiento de la obtención de los datos personales. Una vez que esos datos ya los tenemos como organización, tenemos que tratar los datos de una manera segura, como bien decíamos, que no se comercialicen, pero imagínate ese dato, eso es tan difícil no hacerlo o esos controles son difíciles, no son fáciles, pero los PAHs deben adaptarse, porque en la noticia o que posiblemente todos escuchamos, había tres sanciones, una un PH por no pedirle el consentimiento a la persona que fotografiara, la segunda sanción era una persona que recibió una llamada de alguien que le estaba vendiendo un servicio o producto y esa empresa que lo llamó no pudo decir dónde obtuvo esos datos personales, también fue sancionada esa empresa y tercero, creo que un periodista por una información que le habían dado, ¿ok? Supuestamente esas fueron las tres sanciones, vuelvo y repito, digo supuestamente porque no he visto la resolución, solamente una entrevista a un funcionario de la ANTAI, pero el tema es el tratamiento después de coincidir con la persona es algo que hay que ponerle la mira y no solamente enfocarnos en si doy consentimiento o no, de fotografiar o entregar los datos personales. Bueno, don Mario Vargas como siempre, gracias por ayudarnos a entender lo que no entiendo, pero bueno, está bien. Lo que no entiende, que es un documento personal, privado. privado ¿de qué? Y su profesor que es público. Oye, déjela por ahí tirada. A ver, si al señor no le importa dar su brazo a la farmacéutica, ni poner en duda nada, ni hacer preguntas, ¿qué le va a importar dar sus datos? La cédula documento privado, por amor a Dios. Qué cabeza cabe esto. De la del Estado y es privado, como así. Lo que es público es público, punto final. El ciudadano cuál es el que se tiene que andar escondiendo. Pero entonces, eso es simple. No está de acuerdo que le tomen la foto a su cédula, no vaya a los PH, no vaya a ninguna parte, pues ya, fin de la discusión. Es radical, profe, pero está bien. Eso va a facilitar a los PH, ahorrarse un montón de plata. Así. Y todos están llenos de cámaras, además. Además del tema de la sociedad, todos están llenos de cámaras. Así que, queda registrado por todas partes. Y ahora, la última modalidad es que se toman fotos a la placa de tu vehículo. Y las placas te registran la circulación. Tienen más información. La placa tiene mucha más información. Sí. Y no es personal. Ese dato no es personal. La placa te dice dónde tú vives, a nombre de quién está el carro, etcétera. Y no es un documento personal. No es trabajado por la ley como tal porque, personal no es. Que cuando tú entras al sistema de la autoridad de tránsito, ahí hay datos personal. Pero la placa como tal no es un dato personal. Bueno. Mario, muchas gracias. Muy amable. Listo. Gracias a todos. Saludos.